qué es lo que es mi gente seguimos aquí haciendo vídeos reacción yo voy por el nombre de félix petróleo y le doy la bienvenida para los que son nuevos entrando a este canal señores nos vamos para puerto rico aquí sermón junte dowry yankee bad bunny y pacho el de alcaeda así que vamos a ver esta vídeo reacción se llama como soy si yo veo a pacho ahí bad bunny esta vaina va a ser calle así que vamos a ver qué es lo que un instrumental como soy fernando lugo ok ahí viene la introducción señores bueno la introducción aérea estamos viendo el hut estamos viendo el gueto así como cuando vi a bad bunny por primera vez con el cáncer y fue con el carro de la herida fue así mismo en el gueto el director se llama fernando lugo de amave lugo apellido lugo creo que fernando lugo es el que ahora mismo está haciendo casi la mayoría de los vídeos audiovisuales en puerto rico muchísimo artista excelente director me encanta ese director estoy viendo algo que nunca había visto en un audiovisual de que en la calle un hombre con una lima limándose las uñas eso está heavy eso llama la atención porque eso es algo diferente que está haciendo el conejo se pasa a la mala toma tiene miedo los menores donde están los chavos que yo le llego con el cornechivo mandando a fuego tú sabes como soy como cabrego después a la mala toma tiene el cuadro duro el coro está bien típico de bad bunny estamos viendo calle estamos viendo lo que al pacho al de alcaeda eso es lo que yo siempre visto de pacho mucha calle en cuanto a sus canciones y ese tipo de cosas se está dando una presentación de lo que es el bar en puerto rico ya lo habrá visto muchísimas muchísimos vídeos este tipo de cosas así que vamos allá el primer compromiso cuando nacemos con la muerte aquí pegan a tres en un puesto si no juega con suerte conoce el alfabeto de pr una cesta para señores duro ahí llegó ustedes saben el jefe del movimiento king daddy dijo chappi chappi palabra dominicana chappi viene de chapeadora ya ustedes saben mi gente de alentina ustedes saben que acaso sacó un tema chappiadora ya es una palabra de jerga dominicana casi ya mundial se puede decir hay una parte que me encantó es el helicóptero que está atrás de daddy yankee en su performe de noche eso me encantó porque estoy viendo en una hubo un reflejo a la cámara de una luz que vino de del helicóptero como alumbrando a daddy yankee que se le llama fred ese efecto se le pone a la cámara de una luz ahí presentando muchos menores vainita bailadera que lo que va que volumen tú no sabes lo que es peleándole por menudo a una crackera tú no eres de calle tú te pasas de la acera daddy yankee señores se mete en todos los ritmos el que él siempre está actualizado por más viejo que esté siempre está actualizado siempre colabora con lo que vienen subiendo por lo que están en el momento y así sucesivamente pacho es un artista que no está en el momento está colaborando con pacho yo conocía pacho cuando eran pacho y cirilo de alcaera el código de la isla del encanto tú sabes cómo soy como los otros vieron que aportaba el helicóptero ayer aquí viene el pacho ay 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 mierda le están haciendo le están afectando esa carga pacho aquí en el patio vamos a ver que me maten si puede yo nunca me entrego ya yo estoy probado para mí eso no es nuevo señores buena introducción de pacho así que afeitándolo vainita en la calle normal me encantan mucho los colores de este vídeo el que está tirando como ese amarillento pacho está gordo está gordo pacho vamos allá me meto tres pecos rápido me elevo la cuarenta hasta soltera en busca de un jevo dile hola y hasta luego salí estoy matando estamos gucimén le di tanto tiro que los peines quedaron plain hasta para correr moto rando philip plane bien se está desenvolviendo algo como un flow un poco lento aquí pero está bien se está desenvolviendo heavy presentando el barrio ustedes saben activo me parece que que pacho tuvo un tiempo preso me parece que tuvo un tiempo preso tengo mucho que no sé de la música de él hasta ahora creo que por el tiempo que hizo preso no tengo esa ese seguimiento así como lo tenía antes con lo boricua underground pero me alegra mucho de que pacho tenga esta colaboración eso le da un paso más para él seguir trabajando lo que es su música ahí con esa colaboración está al ojo de muchas personas que no lo conocían porque no están tan comercial como los otros con el equipo y pues la cara le borro la yo pico los 30 cachorros tú sabes cómo se roja el pacho de lion king con los 30 cachorros se roja bien tengo la zeta y no la del sogo ustedes saben qué es lo que con eso con el cornet chivo mandando a fuego tú sabes cómo soy cómo te abrigo te pasa la mala no me tienes miedo donde están los chavos que yo le llego con el cornet chivo mandando a fuego dura la imagen dura la imagen señores bien un corredero de menores ahí haciendo parkour en el barrio están burlándose siempre me gusta mucho el estilo de vestir de backbone y siempre tiene un estilo raro lo que es él y j balvin siempre tienen ese estilo rarísimo de vestir aquí lo vi con unos pantalones super cortos de brillo color naranja por qué es esto entonces tiene por arriba como una camisa de pijama y su lente raro que lo saca yo no sé de dónde del baúl de yo no sé de dónde durísimo backbone aquí con los menores vamos a ya backbone y puerto rica on the bill dime si está claro si no te blicheo durando como si moviera los cosos buscamos un grip y que se vea tenebroso porque los haters y los envidiosos yo tengo cheques que me he depositado y repagó chico en cojones que el ticket ni se lo he quitado cabrón pamieto y eso bailecito ya me tiene cansado en todos los vídeos en todos los vídeos el mismo baile esos eran los menores que estaban haciendo parkour ahora lo veo ahí vainita bailando que lo que vamos allá vamos a seguir con backbone a ver qué es lo que dice eh qué es lo que Bad Bunny como siempre eh encendido se va a estar más fuertecito Bad Bunny ahora más gordito está comiendo bien imagínense el chamaquito que tiene ahora mismo el que más alto ha llegado a nivel de trap latino es Bad Bunny super pegado ya ustedes pueden saber que es lo que seguimos aquí y vamos a ver cómo cierra el vídeo ya está finalizando la vaina va súper bien bueno señores ahí lo tienen ese fue mi vídeo reacción de cómo soy Bad Bunny Pacho y Al Qaeda King Daddy Daddy Yankee una buena combinación que se hizo de Puerto Rico nada que les puedo decir me encantó mucho los colores del vídeo el performance que más me gustó ese de Daddy Yankee con ese helicóptero ahí atrás y ya ustedes saben ya yo fui analizando fui diciendo cosas de lo que yo iba reaccionando así que ya ustedes saben yo voy por el nombre de Félix Petrovio el link lo voy a dejar en mi descripción por si no lo han visto voy a dejar mi Instagram por si me quieren seguir por ahí también así que ya ustedes saben ah pues pues pues